Las de hoy con Beto Morales. Hola, ¿qué tal? Estas son las de hoy, lunes 2 de agosto de este 2021. Coahuila pasa semáforo amarillo, así lo informó el gobierno de Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme desde Torreón, este lunes afirmando que en Coahuila se han detectado 5 variantes deltas y también informó que se va a iniciar con la inmunización para jóvenes coahuilenses muy pronto. Hay que seguirnos cuidando, dijo el gobierno de Coahuila. Ante el retroceso en el semáforo en el estado de Coahuila, no se van a modificar las estrategias que se tienen planteadas hasta el momento y una de ellas es el regreso a clases. El regreso a clases presencial se debe dar, pero bajo un estricto protocolo de cuidados y mucha responsabilidad. Así lo dijo Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila. Señaló que de ser necesario podrían reducirse horarios y aforos, pero no retrocederos. Hay que seguirnos cuidando, dijo. Está en nosotros seguir avanzando eficientemente. Por su parte, la Universidad Autónoma de Coahuila se declara lista para iniciar clases semipresenciales el próximo 9 de agosto. Solo un rebrote masivo de grandes cantidades detendría esta actividad o provocaría volver a clases en línea 100%. Sin embargo, una vez más, seguirnos cuidando es la única manera en la que podemos avanzar. Respetar los protocolos, usar cubrebocas y mantener nuestra higiene en buen estado es la única manera en la que podemos seguir avanzando. Un fracaso y un gasto innecesario completamente de 528 millones de pesos. La consulta popular realizada este domingo 1 de agosto, en la que solamente el 7% de la población a nivel nacional a la lista nominal participó. Con ese recurso se pudieron haber comprado más de millón y medio de vacunas Pfizer o 6 mil quimioterapias para niños con cáncer que hoy por hoy no tienen medicamento para llevar a cabo su tratamiento. Esto, entre otros proyectos bien aprovechados con ese recurso, pero no se llevó a cabo la consulta. En el mundo deportivo, a las 2.45 de la mañana de este martes, en unas horas, México estará enfrentando a Brasil en la semifinal de las Olimpiadas de Tokio 2020 por el pase a buscar la medalla de oro para México. Una vez más, suerte a nuestra selección y a madrugar si lo queremos apoyar. Estas son las de hoy, excelente semana, excelente inicio de mes. Ya estás informado. Hasta la próxima. Las de hoy con Beto Morales.